Música Que tal chicos de Fortres, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Capitán América El primer Vengador, la quinta película dentro del MCU, ya habíamos pasado un par de añitos, ya estamos en el 2011 Y este mundo de Marvel seguía creciendo y le hacía falta su piedra angular Sabemos que Tony Stark toma un papel muy importante y es básicamente el centro del MCU Pero la guía moral, la guía ética, el corazón de los Vengadores es el señor Steve Rogers Y apenas se estaba integrando, ya por ahí habíamos tenido un par de guiños El prototipo del escudo en Iron Man 2 y detallitos así Pero no lo habíamos visto tal cual Aquí vino uno de esos casts un poco extraños Porque el elegido para interpretar al Sentinela de la Libertad fue Chris Evans Un actor que ya conocíamos interpretando a un personaje de Marvel Cuando se rifó como la antorcha humana en las dos películas que tuvieron antes de su reboot Que bueno, a muchos les causa dolor y pena hablar de fanforstic Así que no lo vamos a hacer el día de hoy Pero fueron de esas cosas que uno se queda como por qué Habiendo tanto actor en Hollywood, por qué elegir uno que ya hizo un personaje Y que no le fue tan bien, no le fue tan mal, fue relativamente equis Pero por lo menos era graciosón Y aparte de eso pues ya había aventado No es otra película de adolescentes o una cosa así De estas películas parodias que estuvieron tan de moda Gracias a Scary Movie Y pues no tenía como las tablas de interpretar a alguien del calibre de Steve Rogers Que requiere una personalidad y un carisma muy particular Porque es un personaje riesgoso Puede terminar siendo muy pesado Puede terminar siendo muy patriótico Y eso a veces en otros territorios pues como que no jala tan chido Porque es demasiado, alabar demasiado o autoalabarse como sociedad americana Entonces pudo haber causado un poco de rechazo Sin embargo, de hecho creo que no me acuerdo en qué país Le quitaron Captain America del título Y nada más dejaron First Avenger Precisamente para evitar situaciones medio escabrosas Pero sin embargo Digo, eso es un pleonasmo, no digan Pero sin embargo porque significan lo mismo Sin embargo Chris Evans se rifó como los verdaderos grandes Fue dirigido por Joe Johnston Vemos también la introducción de Sebastian Stan Como el Buki Que es una broma local Pero bueno La pronunciación correcta es Bucky Bucky Barnes James Buchanan Barnes Que va a ser su compadre En la historia tradicional es su Robin Es básicamente su Psychic Es más joven que el Capitán Y pues le asiste ahí Eventualmente sí también termina convertido en Winter Soldier Pero aquí supongo que para No tener broncas con castear a alguien O a un adolescente O detalles así Pues de una vez metieron a Sebastian Stan Que está mucho más cercano a Steve Y a Evans en edad Que los personajes en las historietas El otro gran personaje que tendremos Va a ser Stanley Tucci Rifándose como el profesor Erskine Que es el creador de la fórmula del supersoldado Con ayuda de Howard Stark Van a convertir a Steve Rogers En esta máquina de combate La perfección humana Que discutiblemente Puede haber ahí un subtema Y puede haber ahí un par de lecturas De que con drogas puedes alcanzar tus metas O necesitas Enhengements Mejoras químicas Para poder servir a tu país Pero eso ya es cuando te pones muy quisquilloso Y la verdad Pues es una historia de fantasía Tampoco hay que ponernos muy conspiracionales El caso es que Erskine Ya había tratado de tener un supersoldado Pero las cosas no salieron tan bien Lo que transformó a Schmidt En la calavera roja El buen Red Skull Uno de los villanos más emblemáticos Que junto con Doctor Doom Han sido villanos de todos Siempre tienen acá un plan bastante locochón Que los involucra con todo el universo Marvel No solo con sus respectivos héroes locales Por así decirlo Sino que han crecido Se han expandido Y son básicamente las caras de la villanía de Marvel Inclusive más que Magneto Podríamos decir que Magneto es más popular Pero la verdad es que Magneto no es villano Hace cosas culeras de vez en cuando Pero las hace convencido De que es lo mejor para la raza mutante Aquí estos güeyes Y son mierda Así tal cual Más... Bueno Skull Marvel es un poco más violento que Doom Pero al final pues son... Cumplen funciones similares En las que crecen y salen de su historieta En este caso los cuatro fantásticos Para convertirse en villanos universales Por así decirlo Dentro de todo Marvel Y el caso es que Steve primero No va a hacer mucho Porque lo ven como un experimento fallido Ya que los espías de Hydra Que cabe aclarar Ese actor que estaba de espía de Hydra Es Richard Armitage Que después veremos como Thorin Oakenshield En la trilogía del Hobbit Y luego se va a rifar como la voz De mi queridísimo Trevor Belmont En la caricatura de Castlevania de Netflix Que Dios mío Que buena serie Que buena caricatura Que también tiene otro Hobbit Hay la voz de Drácula Es Graham McTavish Que hace a Dallin Dualin A Duvalin No me acuerdo como se llamaba Su venano Pero también está ahí Y de hecho Graham McTavish Hizo una película animada de Marvel Fue la voz de Loki En Hulk contra Thor Pero bueno Esos son pequeños easter eggs Que les regala el buen tío Kike Regresando a la historia de Captain America Después de que el experimento no Si se cumple Pero pasa todo este relajo Con el espía de Hydra Como que el coronel Phillips Interpretado por Tommy Lee Jones Que recordaremos Por haber sido dos caras En Batman Forever El principio de la decadencia De las películas del murciélago Pues decide no usarlo Dice Tú eres un proyecto científico Me va a les madres Yo necesito soldados de adeveras Así que Vámonos A hacer canciones Y se va de gira Para alegrar a las tropas Y todo el desmadre Y ya estaba resignado Rogers De que esta iba a ser su vida No iba a ser una bailarina Por el resto de sus días Hasta que se entera Que secuestraron A la unidad Donde estaba su compadre Su mayate El Boki Entonces no le queda de otra Más que ir a rescatarlo Porque no puede ser Una misión oficial Ya que era Tras líneas enemigas Y no la iban a autorizar Para no arriesgar A más unidades Y todas estas Cuestiones burocráticas Y complicadas De la guerra Rogers decide Armarse con Parte de su uniforme De bailarina Y se lanza Este es un prototipo De uniforme Del Capitán América Que la verdad Creo que queda bastante bien Tomado mucho Del universo Ultimate Donde es una combinación Del uniforme militar Con el escudo triangular Y un casquito Ahí que usaba Una de sus bailarinas Con la A Porque iban Tenían las iniciales De su nombre Entonces agarró Uno con una A Y de ahí Después de que logra Rescatar a Boki Porque pues ya Con los chochos mágicos Que se había metido Pues ya estaba Bastante fuerte Sin rescata A más soldados Que se van a convertir En sus Howling Comandos Donde vemos A Dom Dom Dogan Que está Ese actor Posteriormente También lo vamos a ver En Arrow Como En uno de los enemigos Centrales De la tercera Cuarta temporada Por ahí Se llama Neil McDow El actor También va a tener Una participación Muy importante En Legends of Tomorrow Entonces Sí Es un actor Que ha hecho Muchas cosas En cómics Pero aquí Lo vimos Primera También fue Bison En la fallida Película de Chun-Li Porque ¿Por qué no? O sea Lo que necesitaba State Fighter Era otra Película live action Porque la de Van Dam Pegó muy bien Al principio ¿Cómo se llamaba Van Arrow? Damian Dark Ahí está Damian Dark Esto pasa Cuando tienes Tantísimos nombres Y tantos universos Y tantos multiversos En la cabeza Que cuando los necesitas Luego se te traspapela La información En el cerebro Pero bueno El caso es que Con los holding comandos Va a formar su propia unidad Va a ir a hablar Con Howard Le dice Oye compadre ¿Sabes qué? Ya me gustó Mi finche uniforme Entonces Hazte una versión Más chidori No Ya una versión práctica No esta de exhibición Sino una de verdad Que sí Sea un uniforme de guerra Y por ahí Ármate un nuevo escudo Porque Si me gustó Ya traerlo Pero pues este Es hecho de aluminio Necesito uno Don chingón Y es donde vemos El vibranio No se nos aclara jamás O al menos No sé si en ella En Carter lo digan Pero en las películas Nunca dicen De dónde verdura Salió ese pinche vibranium Lo cual no sería un tema Pero Cuando llegamos a Black Panther Nos hacen mucho hincapié De que era un pedo Que Wakanda diera vibranio Y era un pedo robarlo Por eso fue todo El desmadre de Ulysses Klo Entonces De dónde diablo Salió el vibranio Para el escudo Who fucking knows El punto es Que ya le arma Su nuevo trajecito Le arma su escudito De vibranio Y vámonos Empieza un montaje De muchas muchas Misiones del capitán Hasta una Donde todo Va a valer Cheto Tienen que ir A un trenecillo Donde van a arrestar A Armin Sola Uno de los personajes Clásicos de las historietas También Que discutiblemente Estuvo bien adaptado Entendemos por qué no pudieron Usar su forma De la historieta De cualquier forma En Winter Soldier Van a intentar hacer algo Que lo acerca bastante Y creo que es un buen punto Intermedio Generalmente es como Un cuerpo robot Con una pantalla En la panza O en el pecho Donde se proyecta La cara de Sola Aquí simplemente Es una persona normal Un científico Que está a las órdenes De Schmidt O Red Skull Como lo quieran llamar Y en esa misión Bucky va a caer Y lo van a dar por muerto Y ya no vamos a saber Nada de él Nunca jamás Hasta Winter Soldier Y después le van a hacer Un Redcon en Civil War Y lo vamos a ver En Black Panther En la escena Pues créditos Y en Infinito Bueno si lo vamos a volver A ver el punto Es que se cayó Esto hace que Steve Se enoje Pero dice No hay bronca No hay bronca Estoy en control Vamos a tronarnos A la calavera roja Va tras Smith Que junto con Sola Desarrollaron Armas Hada Usando el poder Del cubo cósmico O Tesseracto Ya lo platicábamos En los comentarios Cuando De Iron Man 2 Diciendo que el nuevo elemento Pudo haber sido Una gema del infinito Y ahí le Mencioné En ese comentario Que Si Hay una En el cómic AIM Que es Advanced Idea Mechanics Una Organización muy similar A Hydra En muchas cosas Pero también muy diferente Que crean a MODOK Ellos crean El cubo cósmico En el cómic Entonces Más o menos Podría haber Tenido Partes de esa historia Pero al final Las quemas del infinito Pues son parte Del universo Son las Seis singularidades Que existieron Al inicio Del cosmos Entonces no pueden ser Creadas por manos humanas Pero Ahí la gema del espacio Es totalmente diferente Al Tesseracto Sin embargo Aquí Van a usar Ese Tesseracto Que encuentran En Noruega Conectando Captain America Con el backstory De Thor También cuando Odín Nos vino a hacer paro Cuando los Frost Giants Querían echarse A los noruegos Y quedó Ahí guardado En un acertijo De Yggdrasil El árbol que conecta La vida Y Red Skull Que tiene Estos mitos Tan repetidos De los medios Donde los nazis Eran ocultistas Que también lo vemos En Hellboy Cuando Rasputin Invoca a Hellboy Precisamente Wolfenstein Los de Play 2 Creo que también Tenían cosas De nazis Invocando demonios Incluyendo Bueno The Old Blood Que fue para Play 4 Si invocan Al Reviven al zombie Del rey Otto Entonces si Los nazis Ocultistas Hechiceros Y brujos Es un trope Muy común De muchos medios Y aquí No es la excepción Nada más que Johan Smith Lo veía más Como ciencia Que como magia Pura Entonces usa El tercer acto Lo cual Es muy extraño Porque si es la gema Del espacio Porque dispara Rayos de energía Pero bueno Pues detalles Vaya Detallitos Y el caso Es que con estas armas Logra Independizarse Del resto Del partido Nazi Entonces Hydra se separa Porque muchos Creen que Los nazis Son igual a Hydra Y no necesariamente Si empieza Como una subdivisión Y si Hitler salió En los primeros comics De hecho La primera portada Del capitán Es el capitán Golpeando a Hitler En la película Lo recrean En estos shows Que hace Steve Rogers Para darle ánimos A las tropas Pero se independizan Se separan Y ya Red Skull Estaba haciendo Su propio Despapalle Para que no No haya esta Confusión tan común Que esto Va a ser muy importante Para Secret Empire Que en algún momento Hablaremos de ese comic Y el caso es que El capitán Alcanza a Smith Se hacen los guamazos Pelean Smith toca El teseracto Con la mano Y es teletransportado Quien sabe A donde chingados Básicamente Está en el limbo Porque Hugo Weaving Tuvo ahí Unas diferencias Con la producción Y básicamente Se puso De exquisito De no Es que yo no quiero Actuar en pendejadas Lo cual es muy irónico Porque hizo la voz De Megatron En la saga de Transformers Pero La vida hermano La vida El caso es que Red Skull Está en el limbo Hasta que Marvel Decida Sentarse a platicar Con Hugo Weaving Y ver si lo regresan O no lo regresan Y siento que Él pudo haber sido El villano central Igual se pudo haber Aliado con Loki No sé Creo que Había Muchísimo más Para explotar A Red Skull Quizás ahora Con la compra De Fox Si la autoriza La FCC Se pueden armar Cuando Skull Agarra el cerebro De Javier Lo exuma Después de que Javier lo mata Cyclops Durante X-Men Contra Avengers Donde la Phoenix Force Se divide en 5 partes Cyclops Obtiene Un poco de esa Phoenix Force Mata a Javier Y después Para Axis Red Skull Le quita El cerebro A Javier Y se lo transplanta A él Y tiene poderes Telequinéticos Y es lo que Arma todo un despapalle En Axis Pero ya ven Que a Marvel No se le da eso De lanzar un evento Cada 3 meses Nomás para tener Chingos detalles Y que compres Un chingo de cómics Y por eso Le están partiendo La madre a la industria Pero bueno Ese es otro detalle Regresando a la cinta Rogers se queda atrapado En este No es un avión Tal cual Pero pues si Un vehículo aéreo Que tenía Smith Del cual pues Como ya mencionamos Es teletransportado Por el Tesseracto Y ahí viene Todo el chingo De bombas Que si Chocaba contra cualquier Lugar habitable Pues iba a matar Chingos de gente Entonces Rogers decide Aventarlo al océano Pero no tiene forma De escapar Se despide de su amor Peggy Carter Y pues choca Bueno no choca ¿Cómo se dice? Water crash Water landing Bueno queda sumergido Se congela el mar Y ahí se queda Durante 70 años Hasta que lo rescata S.H.I.L.D. Fin La siguiente aventura Van a ser los Vengadores El primer crossover Todo lo que se nos había Venido anunciando Desde que Samuel L. Jackson Se apareció al final De Iron Man 1 Finalmente Iba a tener Su culminación Este primer milestone De Oye nos han venido Presentando Personaje por personaje ¿Qué van a hacer juntos? ¿Cómo van a interactuar? Tenían personalidades Muy distintivas Tony no se sentía Igual a Thor Thor no se sentía Igual a Steve Steve no se sentía Igual a Banner Y eso iba a ser Lo interesante Verlos Finalmente juntos ¿Cómo se podían Molestar unos a los otros? ¿Cómo podían Llevarse estas relaciones Interpersonales Con personalidades Tan diferentes? Eso era lo que nos atraía Y por supuesto Obviamente La amenaza de Loki Todavía no sabíamos Que iba a existir Thanos En aquel entonces Entonces este fue Nuestro primer crossover Nuestra primera meta Y fue Bastante Bastante bien Captain America Es una película Muy entretenida Muy amena Se pasa rápido Chris Evans sacó Todo el carisma Que tenía guardado Era un higadito En Not Another Teen Movie Como Antorcha humana Pues era muy X ¿No? La verdad es que Try too hard Intentaba demasiado Hacerte reír Y la verdad es que El guión no lo ayudaba Pero aquí si lo vemos Con más rango De emociones Primero muy sencillo Muy humilde Después un poco Más intimidante Más valiente Vemos como Genuinamente Es una buena persona Que cree Que debe de pelear Por los demás Que debe de protegerlos No importa Quien sea El bravucón Cuando se avienta A cubrir la granada Que él no sabía Que era un cebo Y vamos a sacar Los tamaños Porque vamos a ser Buena onda Y es por lo cual Stanley Tucci Lo elige para ser El Capitán América Una película Muy muy entretenida De las consentidas Creo que la fase 1 En general Es mi favorita Hasta el momento Salvo pequeñas excepciones Individuales Como Guardianes de la Galaxia Pero en general Es un tono consistente Si tienen un lado científico Pero a la vez También tienen un lado fantástico Y para mi tonalmente Y por Cercanía con las historietas Por apego a los personajes Por el Metaverso Que estaban creando Me quedo con la fase 1 Definitivamente Pero quiero saber ¿Tú qué opinas? ¿Cuál fue tu película favorita De estas Técnicamente Serían 5 Pero vamos a decir Que son 4 películas De origen Sin contar Iron Man 2 Porque pues ahí Ya sabemos Quién diablos era Iron Man Pero ¿Cuál fue tu origen favorito? ¿Cuál fue tu película Individual favorita Antes de llegar A la primera cinta De Vengadores? Déjalo en los comentarios Y yo estaré muy feliz De leerlo Y de contestarte Y de generar práctica Cuídense Y nos vemos mañana Para platicar de Avengers ¡Gracias!